¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos un Flash Task Board. Básicamente lo que realizaremos será un control de datos mediante el cual podemos visualizar tanto texto como mapas, gráficos y cifras. Como lo vemos aquí en pantalla, este Flash Task Board se hace con uso de la librería Flash Task Board DR para regalar la redundancia. Y con este podremos visualizar tanto datos espaciales como datos tabulares como texto que queramos expresar. En este caso lo que hago es hacer uso de la base de datos o de los datos que hice uso en mi trabajo de grado como magíster en Ciencias de Información Geográfica con la Universidad de Salzburgo en Austria. Lo que hago en mi estudio es realizar una mirada del conflicto armado en Colombia y su relación con variables como la cocaína, el cacao, la deforestación y el conflicto armado con las variables del DNP. Sin más que añadir, recuerda que puedes replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa, te den un enlace en la descripción de este video para que puedas descargar los datos y repliques este ejercicio. También el código te lo dejo en la descripción de este video. También decir que si me quieres apoyar a crear contenido, por favor comparte esos videos y suscríbete al canal. Así como también si gustas, tomas el curso de CICONR. No me enrollo más. Comencemos con el video. Y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, me acompaño a mí. Bien, comenzamos ahora sí con el video. Pero recuerda que en la descripción te dejo los códigos y los datos para que repliques este ejercicio. Para poder comenzar con este tutorial tenemos que instalar la librería Flesh Dashboard y la librería BSLip. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos RStudio y lo que hacemos es ir acá en la parte superior izquierda. Damos clic y luego vamos a ir donde dice Rmarkdown. Aquí vamos a ir donde dice Front Template. Aquí decimos Flesh Dashboard Same with BSLip. Decimos OK. Una vez hagamos esto, vamos a copiar todo lo del código que yo les comparto en el enlace en la descripción de este video. Y lo copiamos y lo pegamos. Ahora entonces deberíamos de tener algo como lo que vemos aquí en pantalla. El título es el título que yo le he querido dar adaptado de mi trabajo de grado de maestría. Y el autor pues soy yo, Fabio Castro. Igual si tú lo quieres adaptar a tus necesidades, pues le puedes llamar el nombre, el título, todo lo que tú desees. Esto es como una introducción para que conozcas todo lo que se puede hacer con esta herramienta de Flesh Dashboard dentro de R. Yo le quiero agregar un logo que es el logo del canal. Le quiero agregar mi título que soy geógrafo, mi página web y la fuente del dato donde está listo el source code. También decir además de que aquí yo agrego o edito mejor las dimensiones del logo de mi canal. Aquí este enlace es un enlace web donde está el logo del canal en formato PNG, así que requieres internet. Ahora vamos a librerías, aquí usamos la presentación. Esto que vemos aquí en pantalla, este resumen presentación. Vean, yo agarrando un poco más esto. Esto que vemos aquí en presentación, esto quiere decir que es una primera página. O sea, es el primer, o el, ¿cómo decirlo? Como la primera pestaña que vamos a crear, la columna 1 tiene un ancho de 150 píxeles. Esto puede variar, basta 2000. La presentación es el título que va a ir en el encabezado de la columna. Esa es la descripción de yo, Fabio Castro, el autor de este Flesh Dashboard. Y entonces vamos aquí con la descripción. El resumen de mi trabajo de grado, insisto. La columna 2 ya es el mapa de la zona de estudio. La zona de estudio, en mi caso, fueron los municipios Somac y los Pedet. Que son básicamente municipios que más han sido afectados por el conflicto armado en Colombia. Y hago un mapa con el Iflet, que ya lo he explicado anteriormente en unos videos anteriores. Básicamente, yo también estoy estudiando para aprender todo esto de páginas web, de mapas en línea. De no solamente quedarnos con Disciplot. Entonces, por eso, esta serie de videos. Si requieres conocer más de esto, te dejo un enlace en la descripción de este video. O puedes regresar a mi canal en los videos anteriores, donde explico esto más en profundidad. Tomo agua. Listo. Y acá lo que hacemos entonces ya es la descripción. Y eso lo hago en la parte inferior. Y aquí pongo la cantidad de municipios que están bajo Pedet y bajo Somac. Y acá una descripción de esa misma tabla. Listo. Luego hago otra pestaña sobre el conflicto armado. El icono que va a ir. El menú variables. Y pongo una primera pestaña que es la descripción de la variable. En este caso, estamos describiendo el grado de conflicto en Colombia. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación. Hizo un estudio en el cual básicamente lo que hizo fue categorizó con base en un índice que va de 0 hasta más o menos 1. Todos los municipios que tanto fueron afectados por el conflicto armado en Colombia. Según la cantidad de atentados, la cantidad de secuestros, la cantidad de bombas. Bueno, esto es un tema bastante delicado. Entonces, ellos hicieron esa configuración. Esa categorización, perdón. Y yo lo que hice fue ya luego entonces colocarle bajo, medio, alto, muy alto. Listo. Entonces, aquí tenemos el mapa, el grado de conflicto. El conflicto. Le damos el dato. Agregamos los niveles. Bajo, medio, alto. Muy alto y muy alto. Alto y muy alto. El diflet. El mapa. La posición. Listo. Y ahora entonces tenemos el mapa, el otro apestino que es sobre el cultivo de cacao. ¿Por qué el cacao? Porque el cacao viene a ser un cultivo que puede ser reemplazado por la cocaína porque sus requerimientos agroclimáticos son muy similares a la cocaína. Entonces, el cacao es como una salida para los campesinos de erradicar la mata de coca. Este conflicto ilícito, este cultivo ilícito y reemplazarla por el cacao. Entonces, tenemos aquí un dato de producción del cultivo de cacao. Una breve descripción y el mapa respectivo. Creemos el shakefile. Limpiamos los datos. Creamos los colores, los cuantiles. Y hacemos el mapa con leaflet. Y este mapa es el que se va a visualizar dentro de leaf. Dentro del dashboard. Listo. Y luego otra pestaña con el cultivo de coca. También lo mismo. Una pequeña descripción de estos datos. Esto es de la oficina para las drogas y el delito. Son de esos datos. Ahora el mapa de producción del cultivo de coca. Y listo. Ya una vez explicado esto, lo que voy a hacer entonces es compilarlo con la función need. Con esto es ctrl shift k. Damos click. Él ahí se va a procesar. Está cargando. Mientras esperamos, te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Porque quiero llegar a los 4.000 suscriptores de aquí al 31 de diciembre de este año. Listo. Ya terminó. Abrimos eso. Entonces aquí tenemos los mapas. Los mapas si es sumaco o si es pedet. La configuración si es sumac y pedet. Pues es este color. Sumac y pedet. Esto es la descripción. Acá tenemos la tabla que hicimos con cable. Con esa librería. Una breve descripción. Las variables conflicto armado. Damos click. Mice el municipio. Producen el cultivo de cacao. Igual. Y acá tenemos también entonces el cultivo de coca. Y tanto se cultiva coca entre las por cada municipio. Perdón. Por cada departamento. Listo. Y ya. Eso es todo lo que tenía para presentarles en este video. Es básicamente un dashboard. El cual podemos configurar con la ayuda de R. Todo lo que hay detrás de esto es Java. Pero pues básicamente lo que nos permite en estas librerías. Es evitar aprender todo lo de Java. Es un poco más complejo que R. Y nos permiten estas herramientas tan básicas o tan sencillas. Bueno. Sencillas si uno no lo conoce. Para poder publicar nuestros datos. Te invito a que hagas un ejercicio con tus datos. Publicas un dashboard. Y me muestras. Me muestras el enlace. Me lo compartes para yo verlo. Y darte mis comentarios. También decirle que esto se puede publicar en la web. Vemos aquí donde dice Publish. Decimos que instalamos los paquetes necesarios. Y lo vamos a publicar en la página de R. Pops. Que es básicamente esto. Miramos acá. R. Pops. Fabián Castro. Y aquí tenemos el dato publicado. Listo. En mi página web. Bueno. En mi perfil de R. Estudio. De R. Pops. Míralo. Aquí estamos. Aquí está ya publicado. Y este enlace puede ser visitado. Desde cualquier parte del mundo que tenga internet. Básicamente. Y aquí están nuestros datos ya publicados. Esto es muy. 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 Muy útil. Cuando queremos compartir datos. Cuando queremos compartir como visor con los datos. Que la persona pueda hacer zoom. Que no solamente se quede con el mapa de Gplot. Sino que quiera pues visualizar. Hacer un zoom. Revisar lo que hay debajo. Lo que no hay de. El form. El base map. Es básicamente como otra forma de poder compartir nuestros datos. Listo. Espero que te haya gustado este video. Ah. Perdón. Seguimos acá. R. Pops. Entonces vamos aquí donde dice R. Pops. Decimos Publish. Ahí va a cargar el dato. Lo va a cargar. Upload in Document. Si tú no tienes configurado esto. Te va a pedir cuál es tu contraseña. Y tu usuario. De la página de R. Pops. Como yo ya lo tengo aquí configurado. Entramos. Y en mi caso he colocado Post Conflicto B1. Pongámosle a este B2. Post Conflicto B2. Acá hay coca. Listo. Y aquí damos Continue. Y como pueden observar. Ya se ha cargado nuestro Visor. Nuestro Visor. Nuestro Fresh Dashboard. Donde podemos compartir con nuestros compañeros. Amigos. Y conocidos. Voy a publicar más videos. Más adelante. Y luego. Más o menos unos 4 o 5 videos. Volvemos a hacer otro Dashboard. Ajustando. Pues como parámetros. Con otros elementos. Como agregar cifras. Como agregar otros gráficos. Y interactivos. No solamente mapas. También como cambiar. Como los colores. Desde el background. Desde la presentación. Con la librería BSLIP. Es posible hacer gran cantidad de cambios. A nuestros Dashboard. Muchas gracias por ahí. Gracias a parte del video. Recuerda por favor comentar. Si tienes alguna pregunta o inquietud. Respecto a este video. Que realizamos el día de hoy. Si tienes alguna idea. O me quieres ayudar. Con alguna idea. Para un siguiente video. Lo puedes dejar en los comentarios. También recuerda que me puedes compartir. Recuerda que también me puedes contactar. Mediante el Whatsapp. Facebook. O correo electrónico. Para ayudarte con tus. Con tus trabajos. De grado. Tesis. Maestría. O doctorado. O proyecto de sistemas de información gráfico. Recuerda además que. Te dejo un enlace. Con el curso de Udemy. Para que me apoyes. Si te gusta mi contenido. Y quieres tomar un curso. De 0 a 100 de SIG. Te lo dejo en la descripción de este video. Recuerda también. Que en el siguiente video. O te cuento. Que en el siguiente video. Vamos a realizar un análisis. Más que un análisis. Vamos a ver. Cómo customizar. RStudio. Para que lo puedas visualizar. Como yo lo veo en mi computadora. Yo estaba esperando. Revisar. O que saliera. Un nuevo lenguaje de programación. O no lenguaje. Una interfaz. Pues no de POSIT. Pero. Como podemos ver. Pues POSIT es básicamente el mismo RStudio. Solamente que hubo una actualización. Entonces lo que yo quiero es. Mostrarte. Cómo podemos customizar RStudio. Para verlo de una mejor manera. Según a mi criterio. Como tú lo ves. En los videos. Como yo lo muestro. Sin más que decir. Gracias por seguir. Por seguir este canal. Compártelo. Dale me gusta. Comenta. Y nos vemos en un siguiente video. Querido compañero. Chao. Chao. Si yo. Gracias por ver hasta acá. Este video. Chau. 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 Chau.